Noticiero Telemundo Nueva Inglaterra a las 6 comienza ahora. Oficiales de la policía y detectives han estado aquí en la escena por más de 18 horas y como pueden ver la escena es bastante extensa. Mari aún continúan las investigaciones para determinar el motivo de estas explosiones, luego de ordenar diferentes evacuaciones a lo largo del norte de Boston. Luego la policía encontró el vehículo sospechoso aquí en la ciudad de New Haven. Me encuentro encima de esta montaña de nieve que es muestra de lo difícil que fue para muchos limpiar, ya que según ellos hoy la nieve era más pesada de lo normal. Con gritos, con saltos, la gente muy emocionada, como pueden ver a mi espalda los camiones están pasando uno por uno. Everybody was excited, en la latino community was excited as well, because they will not only play three games this season as los chivos. Por ahora, en vivo desde Hartford, Miguel Santisteban, Noticiero Telemundo Nueva Inglaterra y me voy, chicos. Ay, Dios mío, Miguel. Esta bellísima recreación ha sido un gran atractivo para todas las personas que pasan por aquí y ven estas sombrillas. Y como yo, no pierden la oportunidad de preservar ese momento. También es recomendado venir a lugares como esta fuente de agua en la ciudad, que es refrescante. Pero aún así, es necesario tener contigo una botella de agua en la mano. Y el trabajo para que uno de estos bates llegue hasta las grandes ligas tiene que ser tan preciso que, según Freddy, dura de 7 a 8 horas. Ya tiene sus llantas listas para esta tormenta. A continuación, le contaré lo que tiene que tener listo para conducir en la nieve. Y yo ya me encuentro disfrutando de la programación de Telemundo con algunas de nuestras televidentes. Pero si usted necesita ayuda en casa, puede llamar a la línea gratuita 855-999-1518. Y este ha sido el lugar donde el Obispo Betancur se ha refugiado para rezar y pedirle a Dios por ayuda en esta nueva etapa de su vida. O sea, mucho movimiento y las personas se han tomado de la calle en este momento. Como pueden ver, la gente está aquí cantando, bailando, mostrando las banderas, las pancartas. Un sentimiento muy, muy bonito.